Música Estoy estudiando el doble grado en Educación Social y Trabajo Social, estoy ya en el último curso de la carrera y mis motivaciones para empezar este doble grado fueron No quería trabajar de lo mismo durante toda mi vida y aparte yo quería que tuviera un impacto social Además he comprobado a lo largo de los años que se complementan muy bien la una con la otra Me dan una visión bastante holística de lo que es la realidad social y de trabajar conjuntamente con otros profesionales Mi madre es maestra de infantil Siempre he tenido súper presente como la educación, el hace cositas El hace cositas diferentes aparte de lo que es estudiar lengua, matemática, historia Y aparte también por mi historia personal Yo he pasado por momentos difíciles, yo quiero que todo lo que he aprendido en mí misma se repercuta en los demás, poder acompañar un poquito a los demás y de manera acogedora, de manera compasiva y hacer de ello partícipe de sus propias vidas Ahora mismo sigo involucrada en Torre Blanca Verde Se han convertido prácticamente en mi familia Y bueno, ahora intentando como que presenta proyectos también o un poco también yo intentando desarrollarme como profesional Te traemos aquí el regalito Como sabes, estamos preparando la primera feria del libro de Torre Blanca y esta es la parte permanente La cajita que vais a tener aquí en vuestro comercio Tú ponés el cartelito fuera Y esto estaría bien que lo pusieras junto con la caja para que la gente sepa más o menos lo que tiene que hacer con los libros todos los comercios que han participado Antes ya estuve en la residencia de La Flora Tristán que eso a la verdad me dio mucho manejo de lo que es la intervención comunitaria, crear redes, trabajar en equipo Eso para mí fue como un gran descubrimiento que me hizo desarrollarme un montón en ese aspecto Hay un gran problema económico que es que los servicios sociales que se supone que son los primeros que deben atender a las personas que tienen unas necesidades más especiales no tienen recursos A lo mejor tú pides la cita y no te la dan hasta dentro de dos meses pero solamente es entras al CIVO al Servicio de Información y Valoración y de ahí a que te puedan intervenir con tu familia con tu caso puede pasar muchos más meses Es como te atendemos ahora mismo para ver qué es lo que necesitas pero no tenemos tiempo ni recursos para intervenir profundamente contigo que tenemos una partida presupuestaria para darte un frigorífico eso es lo que te va a llevar de momento pero una intervención profunda un acompañamiento durante unos cuantos de meses que te hagan ser autónomo en tu propia vida eso es complicado Pues mis aspiraciones principalmente son tener un trabajo digno porque desde el trabajo social y la educación social todavía no se valora mucho quizá la gente, la sociedad no conoce mucho el trabajo que hacemos o los beneficios que tiene lo que sí que me gusta mucho es el trabajo con adolescentes porque tienen tantas ganas de aprender y tienen tanta energía y creo que no siempre se les trata como se les debería tratar el tatuaje va a ser un brazalete y en medio va a tener una flor de loto la flor de loto para mí significa como que el aprovechar el loto la flor de loto se alimenta del loto y es como todas las cosas así feas o dificultosas que he tenido que pasar en la vida las he aprovechado y me han servido para tener como que muchos recursos y para tener soltura en muchos aspectos de mi vida y después como el tipo brazalete es como el arquetipo del guerrero, de la guerrera que es una lucha pero no incansable y agotadora sino mirándome para adentro, mirando también alrededor es también relacionado con el trabajo que voy a realizar de trabajo social, de educación social y ayudar a los demás a ser partícipes y protagonistas de sus propias vidas es un tatuaje aquí que tengo más ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!